Románticos, ¿ustedes sabían eso? Y como un buen músico romántico A mí me encanta hacer serenatas Pero esta noche tengo un problema muy grande No tengo a quien darle una serenata Yo no sé si la puede encontrar por acá O quizá la puede encontrar por aquí O quizá la encontraría atrás, ¿no? Bueno, eso está difícil, está muy difícil Creo que me va a tocar bajar, no sé Vamos a hacer algo, te disto un momento, por favor Teo, dame un favor Tú sabes que a mí no me gusta escoger la niña que voy a subir al escenario Porque después dicen que a Maluma le gustan rubias, le gustan morenas Entonces, esa tarea te la encargo a ti Por favor, Neito, escogí una mamacita esta noche Gracias, ap teniendo un saludo ¡Mira un saludo! ¡Ciframe! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sandra Oye Sandra, mira, cíntate aquí Sandra Sandra, una pregunta ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos? 11 ¿Y te gusta mi música? Sí Yo soy Sandra que tú estás muy chiquita para tener novio por eso no te voy a hacer las preguntas ¿Tienes novio o no? Por ahí están los papás mirándome así como Oye Sandra hermosa Muchas gracias por venir a mi concierto Eres muy linda ¿Te gusta mi música Sandra? Yo te quiero dedicar una canción a ti ¿Me dejas? Ok, dice así Mira Sandra, te voy a contar algo Cuando yo terminé con una exnovia hace mucho tiempo Yo le dediqué esta canción ¿Cierto? Así que mi recomendación Es que no te enamores nunca porque puede que te partan el corazón como me lo hicieron a mí A menos que una española de las que vemos aquí me lo arreglen otra vez, ¿no? Dice Ay, pero es que yo tengo un regalo para ti Sandra Esa es la pulsera oficial de Maruma Cuídales con mucho amor, ¿ok? Amén 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 Las almohadas pa' que no descanses Te dejo solo un par de cosas Esas fotos que no quiero ver El diccionario que usas cuando oyeres La poción para tu desnudez Y te daré la buena suerte Deservación para uno solo Aunque llevo del mar